Venga, 7 más 4, 7 menos 4, 4 menos 7, no, 4 menos 7, te he explicado si te he enterado de la otra regla Y tú me has dicho que sí te has enterado, pero no te has enterado 4 menos 7, tienen el mismo signo, distinto signo ¿Tienen el mismo signo, 4 y menos 7? No, tienen mismo signo, distinto signo Perdona, tienen mismo signo, distinto signo Distinto, ¿qué se hace cuando tienen distinto signo? No, te estoy diciendo con la otra regla Te he dicho, ¿te sabes la regla? Y tú me has dicho sí, no me digas que sí, si no te has enterado ¿Vale? Dí, no, no me he enterado Porque si no perdemos el tiempo ¿Tú entiendes eso o no? Que si no te enteras, no vale de nada todo lo que te he explicado Me tienes que decir, no, no me entero Porque si no tenemos que hacerlo otra vez Y es una tontería Hacer las cosas dos veces Pondiéndolas a hacerla una y bien Te estoy diciendo la segunda regla Que te ha explicado tu profesor en el instituto Si tienen el mismo signo, te lo ha puesto Lo tienes ahí escrito Mismo signo, no sé qué Distinto signo, no sé cuánto ¿Te la sabes o no? Y vamos a ver ¿Yo te lo he explicado? Sí ¿Tú me has dicho que te has enterado? Sí ¿Y por qué me lo has dicho? Si no te has enterado ¿Tú entiendes que no puedes mentir? Eso es mentir Decir algo que no es verdad Si yo te explico algo Y tú no lo entiendes Y dices que sí Estás mintiendo Y estás haciéndome perder el tiempo a mí Y lo estás perdiendo tú Es una tontería decir Sí, me he enterado Cuando no te has enterado Si te preguntan No me he enterado Punto ¿Cuál es el problema? Perdona, ¿te quitas? Es que estoy explicando Vale Cuatro menos siete Tienen distintos signos Cuando tienen distintos signos Se restan ¿Cuánto es siete menos cuatro? Tres Tres Y se pone el signo del mayor ¿Cuál es mayor? ¿Cuatro o siete? ¿Cuál es mayor? ¿Cuatro o siete? ¿Qué signo tiene? Pues se pone un menos Ahora Menos siete menos cuatro Cuando tienen el mismo signo Se suman ¿Cuánto es siete más cuatro? Once Y se pone el mismo signo ¿Qué signo aparece aquí? Menos Siguiente tanda Ocho más uno Ocho menos uno Siete Menos ocho menos uno Eh... Nueve No Menos nueve Y uno menos ocho Eh... Siete Siete No tiene el mismo signo ¿Cómo? No Voy a instarlo Y sería Menos siete Muy bien Siguiente Cuatro más tres Siete Cuatro menos tres Uno ¿Cómo? Uno Tres menos cuatro Tres menos cuatro Ajá Sería menos uno Muy bien Y menos cuatro Menos tres Menos siete Muy bien No basta con que hagas dos bien Hay que seguir machacando Hasta que la regla salga automática Siete más dos Siete menos dos Dos menos siete Eh... Cinco Cinco No Menos cinco Muy bien Y menos dos Menos siete Menos dos Menos siete Sí Eh... No me repitas lo que te digo Porque lo has escuchado perfectamente Eso es una estrategia muy triste Para ganar tiempo Tarda lo que tengas que tardar Pero no repitas Menos nueve Muy bien Seis más cinco Seis menos cinco Cinco menos seis Menos cinco menos seis Menos seis Muy bien Siete más seis Siete menos seis Seis menos siete Menos seis menos siete Menos siete Menos siete Muy bien Menos siete Menos siete Menos siete Menos siete